Por eso hemos invitado a un economista, conocido por su tenacidad para mantener la mirada bien puesta en el largo plazo, es decir, hacia dónde queremos marchar. Es Alonso Segura, quien ha sido ministro de Economía, conoce entonces el fundamento del Estado por dentro. Señor Segura, muchas gracias por estar acá. Estamos ante un pronunciamiento del FMI que se alarma de las consecuencias que pueda tener la descapitalización de los fondos de pensiones privados. Explíquenos, por favor, qué es lo que ha querido decir el FMI y con qué argumentos. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Fernando. Primero, el FMI a lo que se refiere es que con los retiros sucesivos que ha dado el Congreso en los últimos años, los fondos de pensiones se han reducido a básicamente la mitad. Y hay en este momento otro retiro adicional pendiente, el de pensión mínima, y hay varios proyectos de ley en el Congreso que también buscan todo tipo de cambios al sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno afecta a un sistema privado que maneja recursos invertibles, tiene dos consecuencias. La primera es sobre las pensiones futuras de las personas. Vamos a tener un país en el cual, si bien solo un grupo tenía derecho a pensión en el sistema privado de pensiones, en el futuro un porcentaje importante no va a tener pensión por todos estos retiros. Es una primera arista de preocupación. Y mira y dice que se evalúa con mucha calma esa reforma del sistema de pensiones integral que se quiere hacer. Retiro tras retiro no es reforma. Ojo, es desmantelamiento del sistema. Si se quiere hacer una reforma, el Ejecutivo ha sacado un decreto supremo para una comisión, para hacer una propuesta. El Congreso está poniendo presión porque quiere discutir ya ya el nuevo sistema de pensiones peruano. Y eso no se discute ya ya. Eso requiere un tiempo muy largo de reflexión, de evaluación de propuestas, etc. Entonces, básicamente, paños fríos. Hay que analizar con mucho cuidado cuál va a ser el sistema de pensiones peruano a futuro, dada la afectación que ha habido y las brechas de pensiones que han habido en el pasado. Esa es una arista. Hay una segunda arista que también preocupa, que es el sistema de pensiones privado eran los principales inversionistas institucionales en el mercado de capitales peruano. Y eran los que daban los ahorros de largo plazo, que eran los fondos de los afiliados. Entonces, en la medida que tú generas todos estos retiros, el mercado de capitales peruano tiene mucho menos recursos para generar inversión de largo plazo. De hecho, están en posesión vendedora. Entonces, lo otro es esta afectación de todo el mercado de capitales en el Perú. Y el desarrollo del mercado de capitales beneficia a todos. ¿Por qué? Porque te permite que haya acceso a financiamiento en buenas condiciones, que haya financiamiento directo para empresas, etc. Entonces, eso también preocupa. Son las dos grandes aristas. Entonces, lo que trata el fondo es decir es paños fríos. Eso tiene que hacerse de manera muy reflexiva, muy meditada, muy analizada, muy pensada. Y otra lista es que tiene consecuencias fiscales para el tesoro peruano en el futuro. Porque en la medida que menos gente tenga fondos de pensiones, lo que va a tener que hacer el tesoro es poner, digamos, plata de impuestos para cubrir, además de los que no tenían, ahora los nuevos que pudieron tener y no van a tener. Y gente que quede en indigencia, además. El Fondo Monetario, además del aspecto propiamente previsional, menciona la situación del mercado de capitales de nuestro Perú y advierte sobre los mayores costos que esto podría generar para el financiamiento del gobierno. Explíquenos por qué y qué es exactamente ese riesgo en el mercado de capitales. Esa es la segunda y tercera lista que mencioné. Tú tenías un comprador grande de bonos, de acciones en el mercado de capitales peruano y ese comprador grande se está achicando y está en posición de vender, vender, vender. Entonces, ¿qué pasa? Ya no tienes quienes quieren decir necesito financiamiento de largo plazo, no pueden conseguirlo. Porque no hay quien se los compre. Le daban liquidez al mercado. Le daban capacidad de compra a las AFPs. Eso desapareció. Y eso incluye justamente en la lista fiscal, también incluye el financiamiento del tesoro. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que emitir bonos localmente y en el exterior. Pero los bonos locales también los compran inversionistas de fuera. Pero los inversionistas de fuera compran esos bonos y quieren saber que pueden venderlos en cualquier momento porque, digamos, tienen que salir de la posición. Entonces, necesitaban saber que tenían a alguien que le diera liquidez a ese mercado. Y esas eran las AFPs. Entonces, sabían y podían confiados comprar y decir, si tengo que salir por alguna razón, las AFPs me pueden comprar. Cuando las AFPs se reducen, ya dejan de ser esos instrumentos, esos agentes que generan liquidez. Entonces, los inversionistas de fuera se retraen y dicen, yo ya no quiero tener tantos bonos peruanos como antes. Los bonos del gobierno, los bonos privados, por eso son bonos peruanos en general. Porque no sé si cuando quiera venderlos voy a encontrar quien me los compre. O me los compre a un precio razonable porque le has quitado liquidez al mercado. ¿Eso qué significa? Que te piden una tasa mayor para cubrir ese mayor riesgo o ya compran menos. Y lo que estás observando en términos del porcentaje de los bonos soberanos que está en posesión de no residentes se ha venido cayendo en picada los últimos dos años con todos estos retiros. Está en un mínimo de muchísimos años. Es decir, te están diciendo, no quiero tus bonos, pero no necesariamente por razones macros, sino porque yo no sé si ese instrumento menos líquido después voy a poder venderle un plazo razonable, si va a ser atractivo. Entonces, están afectando la capacidad del gobierno peruano de endeudarse y a tasas razonables para cerrar el déficit fiscal, es decir, cubrir el exceso de gastos sobre ingresos. Entonces, tiene múltiples aristas el daño que le han hecho al sistema de pensiones. Y en esas circunstancias hay también una previsión hecha por el Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento de la economía en América Latina en general que ellos temen que se oriente a la baja. Es cierto que no mucho a nivel global de América Latina, 0.2% menos, pero es menos. Y el promedio de crecimiento prevén sería de 1.6%. El Perú un poco por encima de ese promedio, ¿no? Un poco por encima, pero a ver, ese es el lado, verlo por el lado bonito, vamos a verlo por el otro lado. El crecimiento del 2022 fue de 4% en América Latina, el del 2013 va a 1.6%, es decir, casi la tercera parte. Y si vemos por regiones del mundo, América Latina nuevamente, que año tras año, los últimos 10, 12 años, ha sido la región de menor crecimiento en el mundo, sería en este caso la segunda región de menor crecimiento en el mundo. Solo superaría a Europa emergente, que es básicamente la que está en torno al conflicto de Ucrania. Entonces, por eso están afectados por temas de energía, por temas de conflicto, etc. Pero salvo esa región, América Latina es la menor proyección de crecimiento. Entonces, a veces cuando comparamos la tasa de crecimiento de Perú con América Latina decimos, somos de los que más crecemos en la región. Te estás comparando con, es como que, no sé, en fútbol te compares ya no con equipos de primera división, sino con la liga distrital. Lamentablemente es así. Entonces, tenemos un problema de crecimiento. Creo personalmente que la proyección del Fondo Monetario, que todavía está en torno, digamos, más o menos a dos y medio, es muy alta. Yo creo que la economía peruana probablemente crezca algo menos que dos. ¿Algo menos que dos? Sí, digamos, eso para la gente no significa mucho, pero digamos, es un crecimiento muy bajo. Uno de los crecimientos más bajos de la última década, digamos. Y eso porque viene ya con un crecimiento débil, ¿no? El año pasado, el año fue en picada, creció 2.7 en el año, ¿ok? Pero era 3.7 en la primera mitad del año y la mitad 1.8 en la segunda. El último trimestre fue 1.7, diciembre fue 0.9, enero fue negativo, menos 1.2. Febrero vamos a crecer, pero digamos, hoy día estamos por debajo de 2 en velocidad crucero, ¿no? Entonces, hay algo ahí que está fallando. Y lo que está fallando es básicamente toda esa turbulencia política, debilidad institucional, que genera mucha incertidumbre, ¿no? Porque los precios de materias primas no son malos. No, al revés. Son buenos todavía. Sí, en alto, ¿no? Sí, en alto. Es cierto que las subjetas de interés, en todo el mundo, incluido Perú, te desacelera la economía. Obviamente porque tienes que controlar la inflación. Pero la pregunta es, ¿por qué este enfriamiento con esas condiciones externas, precios de materias primas, buenos? Y la respuesta es, es generado domésticamente. Mucha incertidumbre, mucha turbulencia política. Entonces, nos estamos disparando en el pie, ¿no? Por otra parte... No es una crisis, ¿ah? No, no. Pero es ir lento, más lento lo que deberíamos, lo que significa menos empleo, menos oportunidades de mejora de ingreso para los hogares, y probablemente incremento de pobreza este año, al igual que probablemente el año pasado, etc. Ese es básicamente el entorno, lamentablemente. Ahora, en estas condiciones tenemos el problema climático grave, cuyo origen no está tan claro y cuya duración tampoco prevemos, pero indudablemente está teniendo efectos muy negativos para la economía peruana, por logística y por producción agrícola y pesquera, ¿no? Hemos visto campos de cultivos inundados. Y eso, sin duda, contribuirá a que la tasa de crecimiento se oriente a la baja, ¿no? Podría contribuir. Yo creo que lo del ciclón, lo que ha habido hasta ahora, te afecta el PBI, pero no de manera tan significativa, ¿no? El riesgo es lo que podría venir hacia adelante en los próximos meses si realmente se materializa un niño, ¿no? Estamos hablando de una previsión de exportaciones agrícolas de 10 mil millones de dólares. Sí. ¿No? Sí. Que probablemente no se podrá mantener. Va a depender de cuánta afectación hay. Hay cosas que, digamos, no podemos saber, porque por inundaciones hay imágenes dramáticas, pero en términos de áreas de cultivo no es tanto, ¿ok? Hasta el momento. Pero, por ejemplo, yo no soy ingeniero agrónomo. Este clima mucho más caliente, más agua, no sabemos cómo afectar los rendimientos de los cultivos, ¿no? O sea, si hay una potencial afectación, no podemos saber la magnitud, ¿no? Pero como desastre, digamos, todavía lo que ha habido no es el punto 1.2 del PBI, que fue el niño en el 2017, ¿no? Pero hay un riesgo de que venga hacia adelante. Entonces, lo que se necesita es prevención, preparación, y después eventualmente respuesta, etcétera, reconstrucción, ¿no? Y ahí, digamos, no abona que los gobernadores, los alcaldes estén criticando solamente al gobierno porque no me dan apoyo. La primera línea de defensa siempre son los gobiernos locales y tienen ese rol, ¿no? Pero el gobierno nacional tiene que articular, ¿no? Eso es cierto, tiene que articular. Pero no todo es plata. Hay mucho de lo que es gestión, por ejemplo, es planificación, es decir, bueno, ¿cuáles son los puntos críticos? Ahí tienen que trabajar de la mano y lo que vemos ahorita es crítica de un lado, y otras fricciones que no ayudan, ¿no? Parece en camino al apaciguamiento en Piura, ¿no? Ha habido reuniones, contactos, en fin, pero... Ojalá, pero el gobierno nacional tiene que liderar. O sea, no sé si recordarás el 2015 cuando empezamos el día... Muy bien, sí, sí. Que se salió, se activó el COEN, veías, tuvo un equipo de ministros que viajaban en las regiones, el ministro de los Estados Unidos, Juan Manuel Benítez, que se paseaba por todos los lados. Tras bambalinas, nos reuníamos todas las semanas, ministros, los lunes y los jueves, para ver proyecto por proyecto y cómo empujábamos. O sea, se hizo todo un trabajo a marchas forzadas, así, porque tenías que lograr la prevención de manera acelerada, ¿no? Yo creo que si está algo así, algo similar, y tener en la misma página a gobiernos regionales y locales. De esa época no recordarás fricciones de ningún tipo. No. Entonces, yo creo que tienen que buscar eso todas las partes, ¿no? Y esperemos que no llegue, finalmente, ¿no? Quisiera preguntarle, antes de que nos vence el tiempo, sobre la idea de crear una autoridad específica para la infraestructura y la obra pública, ¿no? Que ya ha sido presentado el proyecto de ley, usted lo conocerá. Esto, justamente, tiene que ver con la reducción de los fondos de las pensiones privadas, porque una parte de esos fondos era invertida justamente en proyectos de infraestructura. Estaba previsto así legalmente, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay la sensación de que ha fracasado la autoridad para la reconstrucción con cambios? Y hemos pasado de ella a una entidad que tiene vocación a durar, ya no un periodo específico, y a tener vigencia en todo el territorio. Mira, yo creo que, a ver, la reconstrucción con cambios creo que no es que ha fracasado necesariamente. Lo que pasa es que se enfocó más en proyectos de más largo aliento, de más largo plazo, no en prevención, digamos, que es una tarea primordialmente de todos los años, del día a día, y que hay un rol de gobiernos locales, y hay un rol también, obviamente, de gobierno nacional. Pero es eso, ese tipo de obra de prevención no era parte del mandato, ¿no? Por eso te ha agarrado ahora con la guardia baja, porque no se descormataron ríos, no se hicieron defensa ribereña. Drenaje, drenaje. Hay proyectos más grandes que sí, pues, toman tiempo en gestarse. Creo que ha habido ciertas cosas que se pudieron hacer con mayor situación de urgencia, pero también creo que es un poco exagerada la crítica a la reconstrucción con cambios. Lo que tiene que haber sí es un esfuerzo sostenido de prevención todos los años, ¿no? Mientras, la infraestructura permanente, digamos, drenajes pluviales, encauzamiento de ríos, se va haciendo, que es una tarea más de mediano plazo, ¿ok? Esa es una parte. Ahora, la otra es, si necesitas una entidad de infraestructura, un futuro, quizás, ministerio, que coordine la infraestructura multisectorial. No hay evidencia, no hay una mejor práctica internacional. No es que digas, esta es la receta. Hay de todo en los países. Hay países que tienen algo así, hay países que tienen más el modelo de Perú, etcétera, etcétera. Yo tengo mis dudas de que eso necesariamente sea la solución, porque en realidad lo que ves es que lo que falla es la gestión pública, lo que falla es la planificación, la priorización de proyectos, mucha rotación a nivel de autoridades. Entonces, primero soluciona eso, en realidad, ¿no? Antes que simplemente cambiar de organigrama y cambiar tus fichitas, ¿no? Porque de repente las cambias, igual tienes la misma gente que no sabe gestionar y te paralizan todos los sectores ahora, porque como es uno que maneja todo, si no caminas de la cabeza, se paraliza todo. Entonces, digamos, nuevamente, yo creo que no es la estructura, yo creo que es cuál ha sido la prioridad que ha tenido dentro de las políticas públicas y cuál ha sido la gestión que ha tenido en general todo este manejo de infraestructura, ¿no? Entonces, yo creo que las respuestas van por otro lado. Pero de nuevo, ¿es una alternativa? Sí, es una alternativa, ¿no? Pero que no crean que es una varita mágica y que ya, junto a todos los sectores, los meto en el mismo saco y milagrosamente ahora... Mejorarán los ministerios y mejorarán la inversión del Estado. En fin, ciertamente todo lo que es pensamiento mágico nos condena a decepciones. Alonso Segura, muchas gracias por su presencia acá y por las explicaciones que nos ha dado sobre un tema que no hay que...